Como ya es tradicional, el canto generaleño recibirá a dos poetas como parte del Festival Internacional de Poesía que se realiza en el país. Este 2015 es la edición número 14 y de esos años la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón tiene 10 años de recibir a los escritores. Se trata de Ali Aldumayni, de Arabia Saudí, y Raúl Campoy, de España, quienes estarán en el país del 10 al 19 de octubre próximo. Al Cantón llegarán el 13 de octubre en horas de la noche. Para el 14 de ese mes se espera la visita al Liceo de San Pedro, donde compartirán con los estudiantes y posteriormente visitarán Topolandia. Para el 15 de octubre se trasladarán hasta el Liceo de Uvita y harán también un recorrido por el Parque Nacional Marino Ballena. Y el regreso a San José será el 16 de octubre. Dentro de las actividades a realizar en los centros educativos tendremos la presentación de los libros de los poetas, intercambio literario con los estudiantes, actividad cultural y lectura pública de estudiantes y poetas. Para la realización de este festival, la Fundación Casa Poesía hace enormes esfuerzos para continuar trayendo a los poetas. Precisamente este viaje tiene un costo que tiene que ser aportado por la asociación. Por esa razón, algunos integrantes acudieron a la sesión municipal para solicitar apoyo a los regidores. Parte de la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón, desde hace 10 años, ha realizado una serie de actividades y ha recurrido a diferentes patrocinadores para seguir disfrutando de este evento literario tan importante. Algunas municipalidades brindan ayuda con el transporte, alimentación y hospedaje. Por tal razón, recurrimos al Consejo Municipal de Pérez Celedón para que nos patrocinen en este festival. Durante la sesión, el concejal Manuel Alfaro indicó que tanto el Consejo como la Administración deberían buscar los recursos para apoyarlos. Y obviamente, pues, la asociación requiere, requiere urgentemente de recursos para poder atender a todos los visitantes y llevar a cabo con éxito esta actividad. Yo creo que podríamos tratar de coordinar con la presidencia y la alcaldía la forma de ayudarle buscando fondos externos para apoyarlos. Pero creo que también la municipalidad podría engalanar muy fuertemente la celebración del cantonato, aprovechando también esta actividad. El tema de colaboración no quedó resuelto, pero esperan que antes de la visita a los poetas puedan contar con todo el presupuesto para atenderlos.